¡Aberto! ¡Córdoba! El viento del norte llegará con la peste Y no habrá tabula que no llore en el campo Olvidar que llegará es como un ladrón En la oscuridad, en la yo sé ¡Oh! ¡Aberto! 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 La noche, la luna se tindió de sangre Esa fue la señal Que el último eclipse se acentra La sombra se agiganta En la tierra el fin En la tercera unidad Que llegará Como un árbol En la oscuridad De la noche En la tercera unidad En la tercera unidad En la tercera unidad En la tercera unidad